Hola a todos, mi nombre es Mariano Arriola y soy ingeniero de producto en SKF Argentina. Bienvenidos a nuestro showroom. El día de hoy les quiero mostrar nuestra familia de rodamientos de ruedas de tercera generación. Esta generación de ruedas es la última evolución de los rodamientos que aparecieron allá por la década del 50. Estos rodamientos muestran algunas mejoras importantes respecto de la primer familia. Lo que es más evidente a los ojos es la posibilidad de tener la unión roscada directamente a la rueda, pero también a su vez los anclajes para poder fijar el rodamiento directamente a la suspensión. ¿Qué nos permite esto? Nos permite menor intervención de lo que es la mano humana, facilitando el montaje, limitando el posible error humano. Además, el hecho de tener esta doble unión permite que el peso del sistema, del conjunto de la rueda, sea bastante menor a la familia de primera generación. Y lo que también permite es que la homocinética que ingresa acá en el eje estriado sea mucho más corta que la familia tanto de primera como en segunda generación. Estos rodamientos ya vienen obturados y sellados de por vida, con obturaciones que pueden ser de goma o metálicas. Lo que se suma a esta familia es la posibilidad de poder tener incorporado el sensor del ABS a parte del encoder. Tenemos una mayor rigidez ante la desalineación del sistema. Para finalizar, otra característica muy importante de esto es su mayor fiabilidad o robustez, debido a que acá ya no nos encontramos con posibles deformaciones del portamangueta, como nos pasaba en los rodamientos de primera generación, que esas deformaciones lo que podían generar era también, aparte, vibración en el rodamiento, acortamiento de la vida útil. Así que esta sería la solución óptima. Para más información pueden visitar nuestro catálogo, catálogoskf.com.ar. Nos vemos pronto. ¡Gracias!